Bueno, mi nombre es Ana Belén Duarte, soy del hospital La Gleise, concurrente de tercer año, y voy a presentar un caso clínico que lo evaluamos junto al doctor Martín Berra, jefe de sección de trasplante. Es una paciente de 60 años de sexo femenino con antecedente de síndrome de Siobren que consultó por presentar dolor intenso más fotofobia con antecedente de síndrome de Siobren y el tratamiento con cistana cada dos horas y con recugel cada seis. La paciente ingresa con una biomicroscopía del ojo derecho con agudeza visual de cuenta dedos con un leucoma central asociado a un melting corneal bien localizado con 6 del positivo. Además presentaba reacción en cámara mínima y junto a eso veíamos sin signos de infección ni hipopio. Tenemos un mayor aumento. En la biomicroscopía del ojo izquierdo presentaba múltiples leucomas paracentrales y al corte podíamos ver al alcanzamiento a nivel del leucoma central pero sin signos de perforación. Entonces, nuestro paciente realizamos una queratoplastia en el ojo derecho y empezamos con el tratamiento específico con moxifloxacina cada cuatro horas y con acetato de prednisolona 1% cada cuatro horas. Luego de ello comenzamos con el tratamiento de la patología ocular puntumplac en ambos ojos. Comenzamos con sueroautólogo cada seis horas, con lubricantes sin conservantes cada cuatro horas, con ciclos prolina cada 12 horas y con acrilam cada 12 horas. Podemos empezar hablando de la historia. Fue Lever que en 1882 estudió tres pacientes con queratitis y sequedad de boca y luego en 1933 fue Herrig Sjögren quien estudió un síndrome que afectaba a 19 mujeres postmenopáusicas en donde podía haber la sequedad larimal y bucal. Lo denominó síndrome de Sjögren asociado a otras manifestaciones sistémicas. Entonces, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica que se produce por una insuficiencia de la glándula exócrina. Las más afectadas son las glándulas lagrimales y las glándulas bucales. En general se dan 9 a 1 en mujeres más frecuente y lo que se produce es en mujeres entre 40 y 60 años. Hay una infiltración de lipósitos T en la glándula lagrimal lo que produce una reducción o una falta de producción de la secreción lagrimal. Tiene una base autoinmune. La realidad es que la etiología es multifactorial pero también podemos ver factores internos y factores externos como son los virus y las bacterias. Como alteraciones oculares produce una queratoconjuntivitis seca. Es decir, la paciente viene con sensación de cuerpo extraño, fotofobia, se presenta en la biomicroscopía. También podemos ver el fin lagrimal alterado con una ausencia del menisco lagrimal y también se pueden presentar filamentos mucosos. En las extraoculares podemos ver sequedad de boca, keylitis, diversas caries y podemos también ver las alteraciones de las glándulas exócrinas. Debemos saber que presentan manifestaciones sistémicas como ser el linfoma se da unas 40 veces más sin patología de acioren y además se puede presentar también manifestaciones sistémicas a nivel renal, lomerulonefritis, vasculitis o también colitis linfocitaria. Entonces en cuanto a los test diagnósticos tenemos el de shimmers en anestesia y también presentamos el test de Woot o el de la tensión corneal con fluoresceína y además el de rosa de bengala. Otros test diagnósticos son la molaridad y también podemos encontrar la citología de impresión. ¿Cómo manejo? Debemos saber que hay un manejo general en el cual debemos evitar todos los factores que afecten la sequedad ocular. Secador, ventilación, el humo del tabaco, el sol, el viento. Eso debemos evitarlo. Pero por otro lado es importante poder hacer hincapié en aquellos factores que aumenten la secreción lagrimal y la permanencia de la lágrima en la superficie ocular, como ser instalación frecuente de las lágrimas, la hidratación y la alimentación alta con omega. El tratamiento en general hay que hacer hincapié en los lubricantes y geles que no tengan conservantes. Otra cosa es importante, el papel del suero autólogo como sustituto biológico en la superficie ocular y también debemos hacer hincapié en la ciclosporina. También en el tratamiento encontramos la utilización de puntumplag, en algunos casos lente de contacto y también tarsorrafia de emergencia en otros casos. Realizando una breve revisión bibliográfica podemos ver que hay una gran importancia en poder ver el estudio del suero autólogo. Lo que se realiza en realidad es, en el estudio del suero autólogo, lo que es un factor sustituto, tiene un factor biológico que tiene iguales características que la lágrima. Tiene factores de crecimiento, presenta también vitaminas, presenta también osmolaridad y pH similar, por lo que en realidad lo que se puede evaluar es que es mayor que una lágrima o que un lubricante artificial. En estos estudios también se ve que a largo plazo su utilización tiene muchísima mayor eficacia que el tratamiento convencional. Es importante también tratar en cuanto a la utilización de los puntumplag, que son los tapones lagrimales, que es lo que producen una reducción del drenaje lagrimal, entonces se produce una mayor permanencia de la lágrima en el globo ocular. Lo más importante en este caso es que a largo plazo, aparte de la eficacia del suero autólogo, hay que ver que existe un efecto aditivo entre el puntumplag y la utilización del suero autólogo. También hay que ver la importancia a la ciclosporina, que es un elemento inmunomodulador, que lo que va a tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, en otro paciente, en la biomicroscopía del ojo derecho, podemos ver que el botón se cuenta transparente, que no tiene signos de rechazo, que la queratoplastia es vital. Y en el ojo izquierdo podemos evaluar que aumentó la transparencia de la córnea, se disminuyeron los leucomas paracentrales y que evolucionaron de forma favorable en ambos casos. Podemos concluir entonces que la patología es mucho más frecuente de lo que pensamos, que hay una demora en el diagnóstico de dicha patología y que además, una vez diagnosticando al paciente, podemos encontrar la enfermedad de base. Lo importante es saber, en realidad, que el ojo seco es más severo y es más refractario, pero con un buen tratamiento eficaz puede haber una mejoría favorable y que el diagnóstico y tratamiento eficaz lo que produce es una mejoría de calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Muy bien, Ana, la presentación. Mirá, vamos a hablar un poco del caso. Yo lo conozco, obviamente. ¿Por qué uno se tira en un paciente así a hacer un trasplante y no un recubrimiento? Bueno, la verdad es que si vos te llega un siobren que se perforó, por ahí vos decís yo le hago un recubrimiento porque las queratoplastias cerca del 25% fallan por defectos epiteliales. Este paciente estaba tratado solo con colirios comerciales. Y ahí es a donde nosotros, para nosotros, el tratamiento del siobren, uno de los pilares es el sueroautólogo. O sea, de hecho, una de las formas de hacer el diagnóstico del síndrome de siobren es medir la lisocima en la glándula, que nos habla que la glándula está fallando. O sea, yo con un lubricante no le voy a aportar todos los factores de crecimiento que están carentes en la lágrima. Entonces, por eso es muy importante el tema del uso del sueroautólogo. Y como dijo Ana, una vez que uno controla el paciente, recién ahí va a obstruir la vía lagrimal y eso genera un efecto adicional a lo del sueroautólogo. Entonces, bueno, lo importante para ver de este caso es esto, de que con un correcto tratamiento, a pesar de ser una patología grave y tener un trasplante, igual uno miraba la córnea, la córnea estaba bien, el epitelio estaba bien. Entonces, eso es para ver la diferencia. Cuando uno en una perforación, en un caso grave, cuando uno decide hacer una técnica o la otra, va a depender si está con el tratamiento correcto y evoluciona mal, bueno, vamos a pasar a un recubrimiento. Si está con el tratamiento no adecuado, vamos a darle todo el tratamiento y vamos a tratar de que tenga una queratoplastia para que tenga una mejor agudeza visual final. Así que, bueno, muy interesante, Ana. Gracias. Gracias, gracias. Sí, a ver, tenés muy buena dicción y tenés muy buen tono de voz. Hablas muy bien, arrancaste muy bien, después te pusiste medio nervioso y fuiste a medio de los caños. Están muy buenos los slides con las imágenes y tenés muy buena relación. Esa es una buena clave, que cuando uno va tirando las cosas que vayan pasando y uno ya tiene que ir sabiendo qué es lo que va sucediendo. Creo que yo te lo dije igual, cuando tenés tantas imágenes o tantas cosas, es como que le tenés que estar metándole click todo el tiempo y a alguno se te va a olvidar y vas mirando. No pasa nada, pero tal vez es más cómodo. Todos juntos. Claro, exacto. O que por lo menos tires y que hagan dos o algo por el estilo. Cuando tiraste y cayó el dedito abajo, que después vinieron las todas las tres imágenes, que tal vez caiga todos juntos. Pero una comodidad tuya, nada más que eso. Y marcabas los gestos, vas tirando bien con los gestos cuando vas enumerando con los dedos, pero medio que los escondés. Nada más que eso, porque tenés buena edición, buen tono de voz y lo presentás bien. Entonces, si acompañas con buena gesticulación, es como el combo completo. Y metés más pausas en algunos momentos, pero el resto está impecable. Gracias. Buenísimo. Gracias.